Todo en la vida se paga Las traiciones, las emociones, tonta Todo en la vida se paga Tarde o temprano No hay que pagar, hermano, tonta Todo en la vida se paga Mambam, 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 mambam Saquea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Saquea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Ay, ya vea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Pontea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Thank you. Yeah. Yeah.